Este sábado 19 de 15 y 18 vamos a estar celebrando el Día de las Infancias en el Centro Comercial, vamos a tener 13 bases de juego, la principal va a estar en la Escuela Sarmiento, que vamos con la temática de Mario Bros, vamos a estar haciendo careta, va a haber un fotoset, vamos a estar sorteando los shopping vouchers, que tenemos 4, uno de 10.000 pesos, uno de 8.000 y dos de 5.000, que pueden participar, tienen toda esta semana, así que si van a los locales adheridos se pueden sumar a participar del shopping voucher. Buen dato el de los locales adheridos, donde uno compre, porque allí será el día final del sorteo, el sábado, pero lo bueno es ir viendo antes cómo lleno mi cupón. Así es, además van a poder participar también el mismo día de distintas bases de juegos que tienen estos locales que están preparando, que lo van a hacer en la vereda, vamos a tener taller de mandala, de origami, de inglés, inflables, maquillaje, glitter, bueno, va a haber un poco de todo, y lo importante es que es todo gratis, sin costos, así que los invitamos a que pasen el sábado, que den una vuelta por el centro y que vayan a los locales adheridos que están preparando todo para los niños.